Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial, hoy aprenderemos a hacer, el efecto agua. Como es habitual, el link de los materiales que usaré en este tutorial, estará en la descripción de este video, dicho eso, veamos un ejemplo del resultado que obtendremos del tutorial de hoy. Muy bien. Para empezar, abrimos la imagen chica. Ahora crearemos el fondo. Para ello creamos una capa de ajustes, de degradado. Seleccionamos el tercer degradado. Luego en el primer color, colocaremos el siguiente código. 004D79. Damos un clic en medio, para añadir un nuevo color. Aquí colocamos el siguiente código, 012B44. En ubicación. Lo dejamos en 60%. Por último, en el tercer color, escribimos el siguiente código. 001, C27. En estilo, seleccionamos radial. Con ángulo a 40 grados. Y con una escala al 120%. Desplazamos esta capa, debajo de la chica. Luego creamos una capa. Seleccionamos la herramienta pincel. Luego presionamos la tecla D, para que el color negro esté como frontal. Ahora pintamos el contorno del lienzo, para hacer un poco de sombra. Luego vamos a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. En radio le damos 60 píxeles. Y la opacidad le bajamos a un 60%. Nos ubicamos en la capa de la chica, y la nombraremos, modelo. Luego presionamos las teclas, control más J, para duplicar la capa. Quitamos la vista a la capa que duplicamos, y nos ubicamos en la capa modelo. Luego vamos a, imagen, ajustes, desaturar. Después, imagen, ajustes, invertir. De nuevo, imagen, ajustes, tono y saturación. Habilitamos la opción colorear. Y en tono colocamos, 190. En saturación, 55. Luego vamos a imagen, ajustes, niveles. En el primer recuadro le damos, 25. Y en el segundo, 0.95. La opacidad de esta capa, la bajamos a un 20%. Luego nos ubicamos en la capa modelo copia, y habilitamos la vista. Después vamos a, imagen, ajustes, desaturar. Otra vez, imagen, ajustes, niveles. En el primer recuadro colocamos, 60. En el segundo, 0.70. Y en el tercero, 184. Ahora vamos a filtro. Galería de filtros. Clic en la carpeta artístico, seleccionamos plastificado. Los valores, en intensidad lo dejamos en 15, en detalle 12, y en su avisado 10. Ahora presionamos la tecla, Alt, y damos clic en el ojo. Luego vamos a selección, Gama de colores. Seleccionamos el color negro. Y en tolerancia debe estar con un valor de 140. Nos creará una selección, luego presionamos, Control más J. A esta capa la nombramos negros. Quitamos la vista, y nos ubicamos en la capa modelo copia. De nuevo repetimos el mismo procedimiento. Vamos a selección, Gama de colores. Y esta vez seleccionamos el color blanco. Presionamos, Control más J. Y a esta capa la nombramos blancos. Luego borramos la capa, modelo copia. Y habilitamos la vista a las demás capas. Nos ubicamos en la capa blancos. Y bajamos el relleno a 0%. Luego damos clic en Fx. Bisel y relieve. En profundidad, colocamos 420. En dirección lo dejamos en arriba. En tamaño 6. Suavizar 6. En ángulo colocamos 120. En modo de resaltado, solo cambiamos la opacidad a un 92%. Y en el modo de sombra, cambiamos el color por el blanco. En modo de fusión seleccionamos sobre Expoder color. Con una opacidad al 94%. Luego vamos a Sombra paralela. En modo de fusión seleccionamos Trama. Cambiamos el color por el siguiente código, 2D, 43, 50. En distancia, colocamos 3. Y en tamaño 6. Como ven, ya está tomando forma nuestro efecto. Ahora damos clic derecho a la capa. Copiar estilo de capa. Luego nos ubicamos en la capa Negros, y habilitamos la vista. Damos clic derecho. Pegar estilo de capa. Lo siguiente que haremos, es difuminar aquellas partes duras. Para ello creamos una máscara de capa. Seleccionamos la herramienta Pincel. Con el color negro como frontal. Bajamos la opacidad a un 50%. Y pintamos las partes duras, de la parte inferior del cuerpo. De igual manera nos ubicamos en la capa Blancos, y creamos una máscara de capa. Luego nos ubicamos en la capa Negros, y creamos una capa. A esta la nombraremos agua. Seleccionamos la herramienta Pincel. Damos clic derecho, clic en el engranaje, Reemplazar pinceles. Seleccionamos el pincel. Para visualizar bien los pinceles, damos clic en el engranaje, clic en Miniatura grande. Seleccionamos el pincel, 1915. Presionamos la tecla D, luego cambiamos el color blanco como frontal. Vamos al panel de configuración del pincel, y rotamos a nuestro gusto. Tenemos que subir la opacidad a un 100%. Luego damos un clic para pintar. Vamos a la capa Negros, damos clic derecho, Copiar estilo de capa. Luego en la capa Agua, pegamos el estilo de capa. Luego iremos seleccionando los pinceles, que más se adapten a la forma del cuerpo y pintamos. En algunos casos podemos rotar el pincel. Todo depende de la foto, que estén utilizando como modelo. Pondré a cámara rápida, para no hacer muy extenso el video, pues el procedimiento es el mismo, que ya expliqué a detalle hace un momento. Una vez terminado de añadir el agua a nuestro efecto, restauramos los pinceles. Ahora abrimos la imagen, textura Agua. La movemos a nuestro lienzo que estamos trabajando. Marcamos este recuadro para redimensionar la imagen. Hacemos que la textura cubra todo el cuerpo de la modelo. Damos Enter para aplicar los cambios. Luego vamos a la capa Modelo. Y mantenemos presionada la tecla, Control, y damos un clic en la miniatura de la capa. Esto nos creará una selección del contorno de la modelo. Luego creamos una máscara de capa. Damos clic en la miniatura, y en modo de fusión seleccionamos Luz suave. Ahora ya podemos desmarcar este recuadro. Luego nos ubicamos en la capa Agua. Creamos una máscara de capa, seleccionamos la herramienta Pincel. Con el color negro como frontal, difuminaremos un poco el agua. Bajamos la opacidad del pincel a un 60%. Y pintamos. Y bueno amigos, hemos llegado al final. Espero les sea de utilidad este tutorial, si es así apóyame dándole like, compártelo, y comenta si tienes alguna duda. Sin más me despido, hasta la próxima.